Hola que tal amigos, bienvenidos a un video mas de El Grillo Show que va a ser un papel importante y le vamos a dar hasta por debajo de la lengua de los tehuacos ¡Nihano! Acabo de salir de la cancha, solo jugué 5 minutos, hace un buen tiempo que no juego fútbol no recuerdo exactamente cuanto, pero bueno, jugamos un ratito Vuelve, somebody, somebody ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Yáh! Por favor, ni la pelota vio. 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 Y sobre todo, suscríbete. Eso me ayudaría mucho y por supuesto me motiva a seguir haciendo más videos. Fuimos a jugar un partido de fútbol. Delegación Juchitán contra Delegación Tehuantepec del gobierno del estado. Y ganamos el equipo de Juchitán derrotó al de Tehuantepec. Tres por dos. Un partido muy disputado. Nos miramos en el próximo video. Bye.